Hola, 729. Quiero dar la bienvenida al columnista del Diario Expreso, colega periodista Roberto Aguilar, para hablar de un tema que está siendo comentado y debe ser analizado, sobre todo por los entes de justicia del país. Los 7000 crímenes que Correa escondió, titulas tú, Roberto, gracias por acompañarnos en esta columna, que recoge la investigación de Ardino Tomasi, investigador de la Universidad de Chicago. Básicamente es esto. En la época de Correa, cuando se dijo que Ecuador llegó a ser el segundo país más seguro de la región, los crímenes, los homicidios bajaron, pero aparece que suben las cifras de crímenes de muertes violentas no determinadas. Empecemos por ahí. ¿Qué son las muertes violentas no determinadas? Para empezar a enmarcar el tema. Hola, Milton. Buenos días. Gracias por la invitación. Las muertes violentas no determinadas son aquellas de las que o no hubo información para establecer las causas o no se quiso establecer las causas. Muertes violentas significa que pudieron haber sido suicidios, asesinatos o accidentes. A eso se refiere esa categoría, que es una categoría de clasificación de defunciones internacional que se aplica en todas las estadísticas. La investigación de Ardino Tomasi va desde el cierre de operaciones militares en la base de Manta, Militares de Salud en la base de Manta, septiembre de 2009 hasta 2018. Hasta 2018. Hasta la ruptura de Lenin Moreno y Rafael. Y determina que hubo 7.300. ¿Cuánto es la cifra? 7.000. Treinta y algo. 7.739 muertes que fueron catalogadas como muertes de intención no determinada. ¿Esto es posible? Una, casi dos muertes diarias, unas 79 muertes diarias en el país. Esto es una anomalía estadística. Tengo que decir primero que yo no soy el estadístico que el mérito de esta investigación. Pero tú recogiste la información y tú lo explicas bien. Y yo lo que hice fue escribir este artículo para explicarlo con fines didácticos, porque no siempre es fácil entender el escritorio científico. Estas cifras de muertes violentas no determinadas son una anomalía estadística que no tienen ninguna explicación estadística, que no obedecen a ninguna tendencia y que están pidiendo a gritos una explicación. Lo que nos están diciendo. Y esto, hay que decirlo, Milton, esto no es un relato como se pretende. No es que se está tratando de posicionar un relato. Esto es un hecho. Es un hecho que está recogido en las cifras oficiales de defunciones, del histórico de defunciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que tiene directores designados por los gobiernos de turno. Así es. Era un, digamos, era un director designado por Rafael Correa en ese tiempo. Así es. Un tiempo ocupó ese cargo Bayron Villasís, que ahora dice que no le interesa comentar este asunto. Voy a saber por qué no le interesan 7000 muertos. Pero el hecho, no el relato, el hecho es que entre esos años, durante el correísmo, se produjeron 700, etcétera, 7700 o lo que fuera, muertes violentas que quedaron sin explicación. Es decir, precisamente en la época en la que supuestamente bajaban los homicidios y Ecuador se convertía en el segundo país más seguro de América Latina, eso sí es un relato. Eso es posible. Eso sí es un relato. Las muertes violentas, no explicadas, ascendían de una manera estratosférica, no explicable estadísticamente. Ahora, cuando hablas de 7700 muertes que no han sido identificadas, las causas, tú puedes decir, esto es inoperancia de las autoridades forenses. ¿Qué pasa con las familias de estas personas que murieron en situaciones que no han sido aclaradas? ¿Por qué no hubo reclamos? ¿Por qué nos enteramos ahora? Eso por una parte. ¿Qué dices tú sobre esto? No sabemos si hubo reclamos. Las personas no desaparecieron. Está diciendo Rafael Correa que dónde están esos cadáveres. ¿Por qué no los reclamaron? No, está entendiendo mal. Es decir, no es por ahí. No, no es por ahí. Son personas que están enterradas, que su familia les enterró y que no se explicaron las causas de la muerte. El hecho de que la gran mayoría y ese incremento significativo estadístico se da en las provincias, no es uniforme, no ocurre en todo el país, sino que se da en las provincias por donde circula la ruta del narcotráfico, pero con una exactitud al detalle. Eso nos hace pensar que son muertes relacionadas con narcotráfico. Ha habido una persona que se presenta como estadística, un señor Bermeo Correísta, que está rebatiendo estos datos, diciendo que son suicidios. O sea, en primer lugar, acepta que hay una anomalía. Y en segundo lugar, la explica de la manera que él quiere, diciendo que son suicidios. O sea, si las muertes no identificadas suben en las provincias de la ruta del narcotráfico, las fronterizas. O sea, hubo un suicidio masivo en subidos. Por donde pasa la cocaína, la gente se suicida. O en Carchi se chocó todo el mundo y se murió en accidentes. Lo de accidentes también está descartado, porque las estadísticas de los accidentes suelen ser uniformes. Eso depende de la demografía, pero básicamente de cada mil personas, un X número, tienen accidentes de tránsito, un X número, se caen en la ducha, etcétera. No es posible que un incremento de accidentes no se refleje uniformemente en el país y que se concentre precisamente Carchi, Esmeraldas, Manaví, Lorreos, en las provincias que la policía identifica como la ruta del narcotráfico. No es posible que en la ruta del narcotráfico suban los suicidios. Es más fácil pensar que subieron los crímenes, ¿verdad? Este dato que es bien importante. Todo parte con dos hechos de septiembre del 2009. La salida del FOL estadounidense de Manta y las negociaciones con grupos, con pandillas. Ahí salta la otra cuestión. ¿Se quiso maquillar? ¿Se quiso decir que el Ecuador no necesita de gringos en Manta para ser un país más seguro? Esa es la hipótesis de Arduino Tomasi y esa me parece que es la hipótesis más verosímil precisamente por esta coincidencia entre el número de muertes violentas no determinadas y las provincias de tránsito de la cocaína. No hay otra manera de explicarlo que no sea esa. Ahora, veamos el primer gráfico que tiene, porque son tres. Primero, el de las muertes violentas. ¿Cómo van a ver la línea que la publica Ardino Tomasi, que la recoge Roberto? Ahí está la de arriba. Este. Van bajando las muertes violentas, que es la línea de arriba, y van subiendo las muertes no determinadas. En 2014, incluso, la línea de muertes no determinadas es más grande que la de muertes determinadas, violentas determinadas. Eso es también una anomalía, porque lo común, el comportamiento estadístico común, es que cuando caen los homicidios, caen también las muertes violentas no determinadas. Y esto es todo lo contrario. Y esto es todo lo contrario. No hay manera de explicar el hecho de que, mientras caen los homicidios, que coincide además con la caída de las capturas de cocaína después del 2009, que cuando se va a la base de Manta, las capturas de cocaína caen dramáticamente. Cuando caen las capturas de cocaína, ¿bajan o suben las muertes no determinadas? Suben. Suben. Eso tampoco es lógico. Lo que no era usual es que existiera una relación estadística entre una cosa y la otra. Cuando ves las estadísticas anteriores al 2009, no hay, y esos son cuadros que también los ha publicado Ardino, no hay relación determinable estadística entre capturas de cocaína y muertes violentas no determinadas. Pero a partir del 2009, la relación es especular, quiero decir, en forma de espejo. Sube una, baja, sube, es así. Pero matemática, es muy visible en la comparación de curvas. Hay esa relación estadística y esa relación es la que no es normal. Los datos son estos, 7379 muertes no explicadas, 10.000 desapariciones al año y el incremento del tráfico de menores en el 70%. Vamos con el segundo gráfico que tiene que ver con la tasa de tráfico de menores, que es directamente proporcional a este tema de las muertes violentas no explicadas. Es el gráfico que está a su mano izquierda, cómo empiezan a subir la tasa de... Ese gráfico es de terror, Milton. Mira, el 2011, del 2009 al 2011, 12. Sí, porque si ves, desde el 2007 veníamos manteniendo un nivel estable, normal, de tráfico normal, si es que hay normalidad en el tráfico de menores. Pero digamos, bajo de tráfico normal, por debajo de Colombia. Y el año en que se va la base de manta, esto se dispara, pero de una manera exponencial, hasta superar en casi un 70% el promedio regional. Y el hecho es que este dato, el de tráfico de menores y el otro que hablabas, el de desaparición de personas, son fenómenos que siempre están relacionados con el narcotráfico. O sea, es común que el narcotráfico abra la puerta a otros tráficos de armas, de órganos, de personas, etc. Esto es otra cosa inaudita, porque si ves los años en los que sube la tasa de tráfico infantil, coincide exactamente con los años en los que fue asesor de salud del presidente de la República, un señor, Pablo Aníbal Iglesias, me parece. Izquierdo. Izquierdo, Pablo Aníbal Izquierdo. ¿Qué con eso? Este señor, un pediatra, acaba de ser detenido en julio de este año, recién hace un par de meses, acaba de ser detenido en posesión de material de intercambio relacionado con abuso sexual infantil, pediatra, y fue asesor de Rafael Correa, no ha dicho una palabra Rafael Correa de esto, de cómo tuvo como asesor de salud a un pediatra que termina siendo capturado por abuso sexual infantil. Y son precisamente los años, del 11 al 13, los que esta tasa se dispara. Es inaudito pensar que se nos vendió el cuento del segundo país más seguro de América Latina cuando teníamos la tasa de tráfico infantil y abuso sexual infantil probablemente más alta de América Latina. Y el otro dato, que es el que ya lo mencionaste y veamos el tercer gráfico, que es el de las desapariciones. La semana pasada fue el día de los desaparecidos y saltaron las personas a reclamar los suyos, a exigir justicia. Miren las tasas, 2011 cómo va trepando, 2013, 2015, 2017 y empieza a caer en el 2019. Tiendo cifras de locura las de este momento, miren el juego de la operación de la base de manta. Sí, es otra anomalía estadística. Si ves, hay una tendencia, ¿no es cierto? Hay una tendencia, cualquier movimiento dentro de esa curva es estadísticamente explicable, pero lo que pasa entre 2009 y 2014 desobedece a cualquier tendencia, ¿no es estadísticamente? Roberto, lo único que coincide es la línea ascendente de las muertes no determinadas, la línea ascendente de las tasas de tráfico infantil, de tráfico de menores, y la línea ascendente de las desapariciones. Y la caída en picada de las capturas de cocaína. Todo después del 2009, todo después de la salida a la base de manta. Las cosas que no se entienden es cómo incluso en el 2014 llega a ser mayor las muertes no determinadas que las muertes violentas y determinadas. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? 2014, acabas de mencionar ese año, es el año que, esto es una nota que publicamos hace algún tiempo en Expreso, 2014 es el año en el que, enero, febrero de ese año, en el que la SENAIN entrega un informe de inteligencia al gobierno. Yo tuve acceso a ese informe, y ese informe básicamente lo que dicen es, el cartel de Sinaloa está operando en Esmeraldas y el norte de Manaví, porque en ese momento estaban los diálogos de la paz entre las FARC y el gobierno de Colombia. Hay muchos miembros de las FARC que no quieren renunciar al negocio de la cocaína, y aparecen las disidencias de las FARC. Y las disidencias de las FARC ya no tienen ningún código y no tienen ningún trato con el Ecuador. Antes había como un respeto, no sé qué. Había un tratado de no agresión entre el ejército ecuatoriano y las FARC. Cuando entraban las FARC al Ecuador, no era para delinquir, no era para hacer acciones, era simplemente como un refugio. Y en el momento en que las disidencias empiezan a hacerse cargo de este negocio de la cocaína, empiezan a usar el territorio ecuatoriano para su tráfico. En el 2014, un informe de inteligencia de la SENAIN establece que el cartel de Sinaloa ya está operando en Esmeraldas. Y ese año, Milton, el ministro del Interior, José Serrano, declara que la prioridad del Estado ecuatoriano en materia de lucha contra las drogas es el microtráfico. Y lo vuelve a declarar en el 2015, en el 2016. En el 2017, Lenín Moreno hace lo mismo. El microtráfico, cuando le informan que el cartel de Sinaloa está operando en el Ecuador, él declara que el microtráfico es la prioridad. Y se pone a capturar vendedores de funditas en el barrio Garay, en Guayaquil y en la Mariscal, en Quito. Y ese año las capturas de droga caen en picada. Esto dirán que es coincidencia, pero yo no lo creo. No fue cierto, entonces, que fuimos el segundo país más seguro de América Latina. No podemos ser el segundo país más seguro de América Latina con esa tasa de tráfico infantil. Es imposible. Roberto, gracias por venir, gracias por explicarnos. Y gracias por recoger esta información y reconocer que quien investigó esto es Ardino Tomasi, pero el trabajo que has hecho tú para que la gente entienda, digamos, didáctica y periodísticamente, es un tema bien complejo. Gracias. Gracias a ti por la entrevista. Roberto Aguilar, columnista de Diario Expreso. Vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar del Congreso Eucarístico.